¡Hola, hola linduras! Espero estén teniendo un lindo día. El famoso ex futbolista Gerard Piqué ha declarado que no espera tener hijos con su actual pareja Clara Chia, mujer por la que cambió su relación de 12 años con la cantante Shakira, y con quien anda desbordando amor. ¿Quieres saber por qué no quiere tener hijos con la catalana? Entonces, quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento con lujos y detalles por qué Gerard Piqué no quiere hijos con Clara Chia. El ex futbolista que encabeza la lista de los jugadores más importantes del Barcelona y del mundo entero, está abierto a la posibilidad de tener más hijos, pues como todos conocemos sus facilidades se lo permiten. Pero lo curioso es que ha declarado que no quiere que sean de su actual novia. Aunque él ha demostrado en eventos públicos el amor genuino que tiene por la joven española, realmente sus seguidores ponen en duda la realidad de la relación, pues su objetivo no es formalizar la relación con ella teniendo una familia. Hace un tiempo se rumora que Clara era una mujer trans, y con esta declaración los rumores de que Clara Chia es una persona transgénero han aumentado, puesto que la unión de información tendría más sentido. De acuerdo con información del periodista Javier Cerrani, Gerard espera ser padre nuevamente anhelando que su próximo hijo sea una niña, y para esto tiene planteado someterse al proceso de un embarazo subrogado o de vientre por alquiler, ya que sus declaraciones sobre el tema han sido positivas en diversas entrevistas. Por lo visto, el dueño de la empresa Cosmos quiere pertenecer al grupo de futbolistas que desde hace años han decidido tener sus hijos de esta manera para no comprometerse con ninguna mujer. Aunque es muy raro todo esto, porque el catalán grita a los cuatro vientos que está enamorado de Clara y que con ella encontró el amor de su vida. O quizás está evitando que le pase lo mismo que con Shakira, con quien se la mantiene en guerra por sus hijos. A más de un año de su separación aseguran que la cantante colombiana quiere la tenencia completa de sus hijos Milan y Sasha. A eso se le sumaría además el deseo de que los menores no tengan ningún tipo de contacto con Clara Chiamarty. Shakira quiere la custodia completa de sus hijos porque Piqué es un muy mal padre. Se aburre con los niños, ellos se duermen porque no les presta atención, no los lleva a ningún lado, los deja tirados, se los lleva al trabajo, reveló Javier Ceriani en Implacables. Supuestamente los niños dicen, papá está todo el día con el celular y ni bola nos da. Esa es la realidad, por eso se aburren con Piqué. Y Shakira no deja que estén Piqué, Clara Chia y los chicos. Ella no deja que esté Clara Chia, añadió el periodista desde Los Ángeles. Piqué y Clara Chia se compraron una casa donde están viviendo juntos y sigue la relación. Lo que pasa es que esta chica, Clara Chia, tiene problemas psicológicos y entonces Shakira aprovechó eso para decir, no quiero a mis hijos con esta chica. En ese contexto, distintos portales españoles informaron que la joven tuvo que abandonar la casa de Piqué en los últimos días para que éste pueda recibir a sus hijos. Ella se metió en esta relación, aunque ellos tenían sus problemas porque él es muy promiscuo, le da todo. Shakira descubrió todo esto y así quedó destruida. Indicó Ceriani que reveló que la colombiana sigue sola. Shakira no está con nadie y no va a estar con nadie por ahora porque todavía está medio dolida. No se recupera de esta. Ella canta mucho, gana plata, pero su corazón está destruido. Ella nunca superó la destrucción de su familia. Cerró el periodista. Al parecer, ahora es cuando las cosas se han puesto complicadas y su relación con su ex pasa por uno de sus momentos más difíciles, especialmente por problemas con la custodia de sus hijos. Por lo que Gerard Piqué ha decidido poner tierra de por medio y disfrutar de unos días de descanso en Croacia. Lo ha hecho arropado por su familia y por su nuevo amor, Clara Chía, que se ha convertido ya en una más del clan Piqué. El exfutbolista se ha enfrentado a su verano más tormentoso en el que han seguido resonando con fuerza a las canciones con mensajes que la colombiana ha convertido en numerosos uno mundiales desde su separación. La tensión entre Gerard Piqué y Shakira se acentuaba el pasado mes de junio, cuando Marc, el hermano de Piqué, se casó con su novia María Valls. En medio de este difícil momento familiar, el exfutbolista se ha puesto tierra de por medio junto a Clara Chía, sus padres, Monserrat Bernabéu y Joan Piqué Rovira, su hermano Marc y su esposa. El destino que han escogido para rematar esta recta final de verano ha sido Croacia, tal y como ha podido saber, lecturas. Después de aterrizar en Dubrovnik, se fueron hasta el puerto para disfrutar de una divertida jornada en mar. Todos ellos pudieron practicar deportes acuáticos como el paddle surf, una atractiva y relajante modalidad apta para todos los públicos. De hecho, Clara y Monserrat llegaron a compartir la misma tabla. Y es que, desde que salió a la luz del romance entre Gerard y Clara, se han podido ver imágenes de nuera y suegra compartiendo confidencias como grandes amigas. Es por eso que esta escapada sigue confirmando que la relación entre la relacionista pública y su familia política es excelente. En la ciudad del sur de Croacia, les esperaba un barco que alquilaron para pasar una jornada en alta mar. Tal y como se puede ver en las imágenes, y según explican en la citada revista, Piqué, que compartió juegos y baños con Clara, estuvo en todo momento muy pendiente de su chica. En las imágenes se puede ver la buena relación que Clara Chia, con la que Piqué comenzó su relación hace un año, mantiene con la familia del futbolista. Para su día en barco, Clara Chia apostó por un bikini de color verde. La publicista, que trabaja en la empresa de Piqué, compartió actividades en el agua con el deportista, con quien se subió a una tabla de paddle surf. Fuera del agua, durante su paseo en barco, la joven lució un conjunto veraniego en color negro, y el deportista un gorro de playa en el mismo color. Y lejos de compartir algunos momentos de este viaje en sus redes sociales, como hacen otros rostros conocidos, Piqué y Clara Chia siguen apostando por la más estricta discreción en todo lo relacionado con su esfera más privada. De hecho, ella aún tiene las redes sociales privadas, mientras que él solo ha compartido dos imágenes junto a su chica. El bañador que ha elegido Gerard Piqué para estas imágenes son el más puro estilo marítimo, ya que es blanco y azul marino y hace como un efecto ola. En cambio, Clara Chia optó por bikini unicolor. La imagen que ha escogido lecturas para su portada no puede ser mejor, y es que se ve a Clara Chia en bikini al mando de la tabla de paddle surf, mientras Gerard Piqué lleva las gafas de bucear en la frente y está sentado en la parte delantera con cara de que necesita más vacaciones. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de la decisión de Piqué de no tener bebés con Clara Chia. Los leo. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que sucede en la vida de Shaq, y recuerden darle like. Hasta un próximo video.